Hola, mi nombre es Perlinqueira Rosaura Llanes Flores, soy docente de tiempo completo del Campus Puebla y de nacionalidad venezolana. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad, en el cual nosotros lo que buscamos es promover la inclusión y el bienestar de todas las personas con discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se define como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de las personas en hacer una actividad dentro de lo que se considera normal para el ser humano. El fisioterapeuta cumple un papel muy importante en las personas con discapacidad. Le ayudamos a fomentar su independencia, su funcionalidad y además de eso nosotros luchamos por sus derechos y lo integramos en la parte social desde todo punto de vista. Además, el fisioterapeuta puede crear programas de participación para ello y dejarlo con la mejor calidad de vida posible dentro de nuestra sociedad. Aquí en IPEC nosotros valoramos bajo el modelo APTA y SIF. Es decir, no solo vemos la rodilla o el hombro o el dolor de nuestros pacientes focalizados, sino que lo tratamos bajo un punto de vista o un enfoque biopsicosocial. Nos importa todo de nuestros pacientes. Además de eso, en nuestras aulas fomentamos la empatía e inclusión. Y por último, nosotros siempre le enseñamos a nuestros estudiantes a explotar todas las capacidades de nuestros pacientes con o sin discapacidad.